Está escuchando, ha tenido la gentileza de quedarse escuchando a Sergio Obrevaya, titular del Partido GEN, que integra la coalición, que apoyó y apoya juntos, pero que debe estar tan percluyente como todos nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Nacho, saludos. Buen día, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, va. Bien o te cuento, ¿no? Yo nunca vi en mis 42 años en el periodismo tanta perplejidad, sobre todo lunes y martes, y después una reacción de tanto temor el resto de la semana, un temor que se instaló a lo que pueda venir, y estos reacomodamientos que nadie entiende, las agresiones, la torpeza manifiesta de cierta parte de la oposición, y el descaro del oficialismo, ¿no? Un descaro que ayer nos dejó, por ejemplo, sin combustible en todo el país. Sí, es así. Creo que juntos por el cambio tiene que ser una otra autocrítica y entender qué es lo que pasó, porque evidentemente no estuvo a la altura del adversario electoral que tenía, ¿no? Que es el kirchnerismo, o que es evidente que una parte de la fuerza la obtuvo del propio Macri, y me refiero a Vilei, ¿no? Pero otra parte muy importante claramente la obtuvo de masa, en el que era al principio, hace dos años, después de masa. Sí. Así que acá hemos tenido jugadores que han jugado terciar en la elección y juntos por el cambio, no se dio cuenta, no se dio cuenta y no logró traducir eso en decisiones, ¿no? Porque yo recuerdo que hay una de las quejas por este tema en ambos lados, es muy fácil identificar la relación de masa con Marra, por ejemplo. Pero, nada, digamos, esto no produjo ni impacto en las decisiones junto con el cambio, esto en relación a Vilei. Mucho, todavía mucho más importante, es la autocrítica que hay que hacer respecto de las peleas que hubo, ¿no? Este fue un problema muy serio, porque a la gente que no te peleas le da la sensación de que estás ocupado de vos mismo, y no de tus problemas, de tus intereses, y no de los de ellos. Sí. Y por supuesto la gente es mucho más exigente con nosotros que con una corrupción peronista, esto está bastante claro, dejó. Sí. Así que me parece que ahí, por eso era una cosa. Viste que a la oposición no se le perdonan, esta semana el terremoto, esos se matan, se destrozan todo, rompen todo, afanan, corrupción, Marbella. Se muestran el yate en Marbella. Lupanar, un lupanar, aparece Maguita, 600 mil dólares de vivos en la casa, 2 millones de buruguayos, cartera, López y López. Con no sé cuántas tarjetas sacando. Sí, sí, nada, nada, nosotros levantamos el tono, terremoto en la oposición, y bueno, entonces será así, qué sé yo, será así, será así. Yo creo que, junto por el cambio tendría que haber evaluado que esto es así, y que vos no te podés pedir a los tíos públicamente, y que además de eso, que tenés que ser amplio, porque le costó incorporar, con nosotros todavía dan vueltas, o sea, ya somos firmantes de la anuncia, pero te quiere decir que les cuesta en el discurso incorporar a otros, hay toda una mezquindad y dando vueltas que se ha traducido en el CICAR, ¿no? Para todo eso, con 10 gobernaciones y más de un tercio del Congreso, es decir, junto por el cambio también tuvo éxito en otro lado. Y la fórmula quizás habría que haberla dirimido en la primaria de otra forma, o quizás tendrían que haber juntado todos y haber dicho, bueno, veamos realmente quién es el que puede ganar al final, porque tenemos un tipo que nos parte votos, y en un escenario posible. Bueno, esto es el lado, junto por el cambio, el otro lado te decía el de Bidey, el lado de la gente, hay un tema interesante en eso, que nos puede dar un poco de esperanza en el sentido de cómo se comporta la gente, más allá de las autopíticas o críticas a lo resto. La verdad es que Massa recuperó aquel porcentaje de Scioli, con todo, tiró todo arriba, la partida es increíble, yo creí que se caía, y no, al contrario, se levantó de la caída que había tenido, porque en realidad estaba muy caído, había sacado el 20 más el 6 de Gavroy, y se levantó el 36, pero ojo, en frente, entre Millet y junto por el cambio, los votantes se manifestaron en un 55%. La verdad es que ahí tenés algo para evaluar. ¿Por qué te lo digo así? Porque claramente el que votó a Millet está harto de todos, se ha enojado con todos y quería algo todavía más contundente de lo que le ofrecía junto por el cambio. Pero claramente, primero en la lista de enemistad, digamos, de lo que no quiere, de aquel que votó a Millet, es el 15 de Gavroy, y por el otro lado, el que votó junto por el cambio, sin duda no quiere 15 de Gavroy, y tampoco lo comercializaré, pero sin duda no quiere 15 de Gavroy. Este es un denominador común de los dos votantes, y suman la fricadera de esa cifra, es decir, la Argentina está dispuesta a votar distinto a este TJ, que está haciendo el Partido Conservador del siglo XIX, pero le tenés que lograr ofrecer cosas mejores, y si te van a partir los votos desde el otro lado, tenés que poder realizar las cosas como para que no lo logren. ¿Sabés, explícame esto? ¿Cómo Lindetti y compañía no vieron que no había que ir a buscar a la Corte Espos, sino antes en la presidencia? Ahora, Lindetti abona el acuerdo con Millet, pero ¿por qué no lo vieron antes? ¿Por qué Piper se empeñó, sabiendo que ni siquiera le pudo ganar a Lindetti? Yo repito la cosa que vi, siendo Pilar, no vi un solo cartel de Lindetti en todo el acceso norte, contra carteles y carteles... Y hay varias cosas para evaluar. Una, una decisión errada de ir a la primaria en provincia. Claro. Claramente, esta cifra es merecer a Lindetti, que es un... No, porque es un capo, no, no, pero es esa pelea de Lindetti y Santilli, no, no, no. Claramente, Santilli era un mejor candidato. Y por el otro lado, no haber hecho una campaña muy fuerte, muy dedicada en la provincia de Buenos Aires, al voto útil, porque lo de Píparo está claro, es decir, que no es solo que no entiende por el tema de masa. No, fue funcional. Fue funcional. Yo me prometí no llamarla nunca más en la vida. No, yo no voy a hablar nunca más con esa empresa. Sí, sí. Pero ahora, ¿cómo te das cuenta por la cantidad de integrantes o masistas que tenés en la lista de provincia? No, ya se están yendo, un desastre. Papelón de Barrenuevo, un mamarracho de Barrenuevo, un mamarracho de Barrenuevo. Claro, bueno, porque ellos querían que después se bajaba y no va a ocurrir, porque el otro puede ser presidente, porque se va a bajar. Y parás de eso. Pero lo concreto es que también del lado nuestro tendríamos que haber esforzado muchísimo en el voto útil, en una sola campaña, que era Isidrofo o Indetti, que esto no se entendió, también nos costó pegarle, al que había que pegarle, que era Milley, porque nosotros elegimos pegarle a masa para que la gente alterne hacia masa. Y esa no era la manera de tratarlo. Había que, en ese sentido, dejar claro que era Milley para que huyan de Milley y vengan juntos con el cambio. Eso también fue un error. Porque ahora sí está el problema. Ahora tenés que, para mucha gente, elegir entre masa Milley. Y no todos están convencidos con Milley, obvio. ¿Vos qué escenario? ¿Faltan estos de combustible de ayer? Muestra que, encima, sigue esto. Vos fíjate, no les importa el ultracepo, no les importa el dólar volado, la inflación. Nada, nada. Nada, nada. ¿Vos le decís a la gente? Claro, pues, mirá lo de combustible. Ahora hay gente, hay cola de 50 cuadras, 50 autos, 40 autos. Nos dejaron sin combustible. Dice el plano. Encima, te hice para, tengo un torino, y le hice para el torino que te da, la que cargué, te daban hasta 20 litros, que el torino se lo morfa, 10 kilómetros. Pero bueno, increíble. Mirá, te vuelvo a lo mismo. En realidad, en la Argentina, hay una cantidad que sobrepasa lejos el 50%, que no quiere saber nada con estos tipos. Ellos se recuperaron hasta el 36%, y por supuesto, hay problemas que enfrente, lograron que quede un candidato que es muy malo. Es decir, no es confiable, mi ley, ¿no? Está en las caras que ha dicho barbaridades, y después vuelve con la misma facilidad que la dijo. Y con esto han jugado, pero la verdad es que hay un electorado gigantesco que no quiere saber nada con estas medidas, es decir, que no lo compraba. De hecho, si iban juntos, es decir, si Píparo se bajaba, Green Vettie ganaba la elección. En Provención. Ahora, entonces, nos quedan, nos quedan, bueno, tres semanas, más o menos. Hay que, es muy difícil, porque encima el radicalismo, lo que dijo Morales, lo que dijo el propio Lustó, hay cosas bastante duras que se están diciendo unos y otros, ¿a quién querés convencer así? Claro, mirá, yo estoy como lo vemos nosotros, de una manera, es decir, como para hacer un discurso positivo, incluido la autocrítica que creo que hay que hacer. Creo que se equivocaron en la velocidad Patricia y Petri, no sé si se equivocó Macri, porque yo creo que lo viene ocurriendo hace tiempo esto, pero, en definitiva, se apuraron, tendrían que haber juntado juntos por el cambio, no iba a haber acuerdo, y la postura que juntó por el cambio, además por lógica institucional, te diría, iba a ser no apoyar a ninguno, porque no sé, esto además lo decimos del GEN, no sé por qué apoyar a alguno, porque tu función en la vida política argentina es hacer propuestas de políticas públicas como partido, como alianza, y por otro lado, competir con tus candidatos, lo que pasa es que ya competimos nosotros, lo que resta, digamos, es, digamos, un sistema por el cual trata de otorgarle mayor legitimidad a los dos que sacaron más votos, los dos que sacaron más votos no son nuestros, así que, no hay ninguna obligación partidaria de apoyar, eso no tiene nada que ver con lo que haga el elector, que es otra cosa que es el que tiene derecho a votar, los partidos no votan, votan la gente, entonces, tendría que haber resuelto no dar apoyo, y luego, hecho esto, los dirigentes quedaban liberados a postular a los que creyesen, y me parece que esto habría sido una fórmula, ¿por qué te digo todos estos pasos que vos decís, qué engorro para mantener algo que están tan distantes? Bueno, lo que pasa es que yo veo como que lo más importante el 20 de noviembre es que, juntos por el cambio, permanezca unido, que con lo que contás vos viene como muy difícil, pero, ¿por qué, vale la pena mantener unido? Porque por primera vez tiene el no peronismo 10 gobernadores, a pesar de los golpes que fueron en la última elección, a intendentes sigue manteniendo un número de intendentes impresionante y más de un tercio del Congreso si permanece unido, y eso da una gobernabilidad con control diferente a cualquier presidente que gane, pero para eso tenés que mantenerte unido, en la historia, es decir, en los últimos, te diría, desde el 2000, desde el 99 para acá, cuatro intentos de alianza, fracasaron, no duraron el tiempo, esto tiene que durar más, hay que ser responsables, lo responsable es que no se fue, para la presidencia, se tiene que ser ahora, preservar, sí o sí, el conjunto, ¿por qué? porque es muy importante para los años que vienen tener armado el conjunto, porque ya sabemos que atomizados no sirve para nada, no tenemos ningún lado, atomizados, claro, ellos van a comprar votos en el Senado, y además, yo quiero ver, yo quiero ver, cómo van a votar los senadores y la libertad avanza y los diputados, treinta y pico, porque muchos son del, del, de masita, yo quiero ver cómo van a votar, yo cuando te digo los oficialismos, te lo digo con sinceridad, no es por quedar bien, no sé quién gana esta elección, porque, si está correctamente fiscalizada, hay un, un 54% que no quería que ir a mismo, que le puede llegar a dar el triunfo a Milley, como, viéndolo a Milley, que es alguien que, por autoritarismo, nosotros, no podemos acompañar, pero, mucha otra gente tampoco, bueno, se va con masa por eso, bueno, vamos a saber, nosotros no podemos ir con masa de ninguna manera, porque creemos que terminamos con el mismo gobierno, pero 20 años más, así que, no pasa si está mal, pero lo que digo con esto, es que el elector puede ver estas dificultades, y entonces, eventualmente, puede dar el triunfo a uno o al otro, no está claro, para mí, no está claro, así que, junto con el cambio, tiene que ser fuerte, y organizado, y postular, toda la agenda que había tenido, gane quien gane, y esa fortaleza, aportarla, o sea, para el control, o para dar gobernabilidad, ¿a quién gane? Y me parece que no están viendo esta clave, digamos, los años que vienen, y mirá, te lo digo con un recuerdo, en los 20 años tuvimos la alianza, que explotó en el gobierno, tuvimos, cuando la coalición sí, que no era ARI, y era un intento mayor, y competimos en el 2007 con el socialismo, como nosotros con Olivera, el GEN, Patricia Burrich, era la coalición cívica, un conjunto, después se convirtió en la coalición cívica, un partido, digamos, pero era una alianza, también es esto, después construimos el acuerdo cívico y social, ganó en el 2009, 2011, los cuatro candidatos presidentes separados, en el 2013 se vuelve a ganar como unen, la alianza gana como unen, en el 2015 se parte, unen una parte con más y otra no. Así que este es el problema que tenemos de este lado, digamos, el lado del centro democrático, y en ese sentido, con aspectos de socialdemócratas, y algunos casos más de liberalismo, pero en definitiva el centro, democrático, no está consiguiendo permanecer. Esta alianza, que empezó incluso sin nosotros, sin el CEN, tiene más tiempo, viene durando más, viene durando, duró cuatro años de gobierno, de Macri, se reconvirtió, se amplió, y llega a ocho años, así que eso tiene que romper, muy importante eso. Muy importante, Sergio, gracias por tu gentileza de siempre, buen fin de semana, y serán semanas de un enorme desafío para todos. Bueno, sí, esperemos que sí, una semana movida, esperemos que el sistema democrático funcione bien, que la gente vaya a votar, lo que quiera, que lo que vaya a votar. Exactamente. Gracias, Sergio, muchas gracias. 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 Gracias.